Bien, señoras y señores, llegamos de pandemia la quinta pelea de esta noche en categorías World, de Iberia que llega, con un peso de 60 kilos, 6-0, 40-2-10. Bien, señoras y señores, llegamos a los fines, al canal como Fredo de los Unidos, que trae los Bachera, Ramón Pereira y Oscar Rodríguez, 20 de turno, con 2 Carlos Bachera, sobre 3 grados de 2 por 1. Segundo se juega, plena. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bravo! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!